Este es un podcast de RPP. Mi novela favorita. Una versión sonora de la esencia de las obras literarias Patrimonio de la Humanidad. Seleccionadas y presentadas por Mario Vargas Llosa. Les habla Mario Vargas Llosa. Quiero compartir con ustedes una de mis novelas favoritas. La metamorfosis de Franz Kafka. La metamorfosis es la obra más famosa de Franz Kafka. Uno de los pilares de la literatura moderna, cuyas tres novelas inconclusas y los relatos que dejó inéditos a su temprana muerte, a los 41 años, se publicaron póstumamente. Han dejado una marca sólo comparable a la de Marcel Proust y James Joyce. Kafka nació en Praga en 1883 en una familia judía y la relación con su padre, autoritario, constituyó el trauma principal de su vida. La literatura fue su precoz vocación, pero nunca se creyó capaz de poder dedicarse sólo a ella. Su vida transcurrió en trabajos rutinarios y burocráticos. La tuberculosis y frustraciones sentimentales lo sometieron a durísimas pruebas. Escribir fue su manera de resistir el infortunio, robándole horas a una existencia dedicada a actividades que lo aburrían y a gentes que despreciaba. No escribió en checo, sino en alemán, pues buena parte de la comunidad judía checa era de cultura alemana. Dejó una obra inédita en la que no creía. Max Proust, el amigo al que confió sus manuscritos pidiéndole que los quemara, lo desobedeció y gracias a esta desobediencia, la literatura moderna cuenta con una de las obras más originales e inquietantes del siglo XX. La metamorfosis cuenta la historia de Gregorio Samsa, un modesto vendedor viajero que una mañana amanece convertido en un horrible insecto. Este es el único hecho fantástico de la historia. Todo lo demás es en ella de un realismo minucioso y casi pedestre. Ese contraste radical entre una fantasía delirante y un entorno naturalista crea la atmósfera kafkiana, única, de misterio, incertidumbre y una angustia aliviada por momentos de humor y detalles sorprendentes. Las interpretaciones sobre la transformación de Gregorio Samsa son múltiples. Una de las más persuasivas es la de que esta fantasía es una premonición de los años del nazismo y la persecución y exterminio de los judíos, a quienes la locura antisemita de Hitler y sus seguidores trató de deshumanizar primero, sometiéndolos a vejaciones y torturas inícuas, convirtiéndolos en insectos antes de exterminarlos. Pero no sólo los judíos, todas las minorías raciales, religiosas, sexuales que han sufrido y sufren discriminación y hostilidad pueden sentirse representadas en la trágica odisea de Gregorio Samsa a quien poco a poco todos van olvidando, abandonándolo a su desgracia, sus amigos, su familia, sus propios padres. En La Metamorfosis, un relato largo antes que una novela, Franz Kafka expresó todo el horror de la injusticia que ha acompañado como una sombra macabra a la historia humana. Y ahora, escuchemos la turbadora historia de La Metamorfosis de Kafka. Esa mañana, cuando Gregorio Samsa despertó de unos sueños agitados, se encontró en su cama convertido en un enorme y monstruoso bicho. Y hacía sobre su espalda, dura como un caparazón. Al levantar un poco la cabeza, vio su vientre abombado y pardo, formado por varias secciones arqueadas. Sus numerosas patas, patéticamente flacas, temblaban indefensas ante sus ojos. Lo que necesito es dormir y dejarme de tonterías. Voltearse era imposible. Para su desgracia, Gregorio estaba acostumbrado a dormir de lado, pero su estado actual le impedía adoptar esa posición. ¡Al diablo! Madrugar tan seguido lo idiotiza uno por completo. La gente debería dormir sus horas. Un escosor en el vientre acabó despertando por completo a Gregorio. ¡Qué diablos! Cuando intentó rascarse, vio que esa zona de su cuerpo estaba cubierta de cientos de puntitos blancos. Rosarlos con una de sus patas le produjo escalofríos. ¡Maldición! ¡Gregorio! ¡Hijo! Son las siete menos cuarto. ¿No tomabas el tren de las seis? ¿Gregorio sigue aquí? Dios mío, ¿para qué tiene uno hijo? Pero, ¿cómo puede haberse dormido si hoy tenía que viajar por trabajo? ¿Te sientes bien, hijito? Estoy... Estoy bien, gracias. Sin molestarse en ocupar sus pensamientos en la dura tarea de entender cómo así podía haberse convertido en un insecto, Gregorio decidió levantarse de la cama. Liberarse del cubrecama fue sencillo. Le bastó con inflar un poco la panza y la colcha resbaló, cayendo al suelo. Recién entonces empezaron sus dificultades. Sin brazos ni manos, ¿cómo podría incorporarse? No, nada de rendirse y quedarse en la cama, hecho un inútil. Debo tomar el siguiente tren para llegar al trabajo. Primero quiso bajar de la cama, comenzando por la parte inferior de su cuerpo de insecto. Pero pronto se dio cuenta de que ese vientre ovalado era dificilísimo de mover. Dios. Y el proceso era demasiado lento. Decidió entonces reunir todas sus fuerzas para impulsarse hacia adelante. Pero calculó mal. Y se dio un violento golpe contra la cabecera de su cama. Ya son las siete. Esto es una vergüenza. Antes de las siete y cuarto tengo que haberme levantado de la cama. Pero antes de que Gregorio hubiera siquiera logrado bajarse a medias de su cama, escuchó. A Gregorio le bastó con oír el saludo para reconocer la voz del gerente general de su empresa. Estaba ahí, en persona. Gregorio, ha venido tu gerente. El señor pregunta por qué no ha tomado el primer tren. Haz el favor de abrir la puerta. Gregorio no se encuentra bien, señor gerente. Créame, por favor. Debo decir que nosotros, los hombres de negocio, tenemos muchas veces que sobreponernos a cualquier ligera indisposición en aras de nuestra responsabilidad profesional. ¿Y si yo abriera esa puerta de una bendita vez y dejara que todos me hubieran convertido en un insecto? ¿Qué me dirían? ¿Qué cara pondrían? Gregorio, ¿ya puede entrar a verte el señor gerente? No es mala idea. No responde. Si se asusta de mi aspecto, ya no querrá que vaya a trabajar y podré quedarme aquí. Y si me aceptan como estoy, pues entonces... Gregorio. Podría apurarme un poco y estar en la estación a las ocho. Señor Zanza, ¿qué pasa? Se ha trincherado usted en su habitación. No responde. Preocupa inútilmente a sus padres y descuida sus obligaciones profesionales de manera francamente inaudita. Le hablo ahora en nombre de sus padres y de su jefe y le exijo una explicación detallada de su comportamiento. No, no. Abrir la puerta sería una insensatez. Me verían y me despedirían en el acto. Y entonces mi familia, ¿de qué viviría? Mejor dejarlos en la incertidumbre. Mañana encontraré una explicación. ¿Sabe usted, señor Zanza? Mi intención era decirle todo esto a solas. Pero ya que me está haciendo perder el tiempo, tendrán que enterarse sus padres. Su rendimiento en los últimos tiempos ha sido muy poco satisfactorio. ¿Pero cómo se atreve? ¿Delante de mis padres? Habrá se visto tamaño cretino. Yo voy a decir frente a su esposa lo bien que trabaja con la secretaria. Pues eso, eso no existe. Simplemente no existe. Las palabras del gerente hinchaban la enorme cabeza de Gregorio. Me asombra, me asombra. Yo lo tenía usted por una persona tranquila y juiciosa. Que necesitaba su trabajo para aportar al presupuesto de su casa. Ayudar a sus padres. Y ahora, de pronto resulta con una conducta extravagante y caprímica. Voy, voy a ver, ahora mismo. Todavía ya, otra noche, solo un poco de paciencia, un poco de paciencia. Gregorio caminó hacia la puerta e intentó hacer girar la llave con la boca en la cerradura. No puede ser tan difícil. Es una llave. Pero no tenía aquello que llamamos dientes, sino más bien una especie de mandíbulas. Con esfuerzo, y con esas mandíbulas, logró por fin poner la llave en movimiento. Escuchen. Sin reparar en el daño que se estaba haciendo. Está moviendo la llave. De su boca, comenzó a manar un líquido blancuzco que iba chorreando lentamente por la llave y luego goteaba hasta el suelo. La madre, al ver a Gregorio, al reconocer a Gregorio convertido en un grotesco insecto, se tambaleó y acabó desplomándose, rodeada por sus amplias faldas que habían quedado extendidas a su alrededor. El padre primero se golpeó el puño, con expresión hostil, para luego taparse los ojos con las manos y dejar que un llanto contenido estremeciera su pecho. El gerente se quedó mirando a Gregorio, totalmente paralizado. Tengo un problema, señor gerente. Iré a trabajar, finalmente, al tren a las ocho. Pero el gerente ya no lo estaba escuchando. El padre tomó un gran periódico que había sobre la mesa y, agitándolo y dando fuertes patadas en el suelo para asustarlo, obligó a Gregorio a ir retrocediendo hacia su habitación. El pobre Gregorio, que no tenía ninguna práctica encaminada hacia atrás con muchas patas, retrocedía tortemente, impacientando cada vez más al padre. Cuando por fin Gregorio se encontró junto a la puerta de su cuarto, se dio cuenta de que esta se había cerrado un tanto. Ya no pasaba, si tan solo su padre se la abriera, pero ese padre no estaba para bromas. Pasara lo que pasara, Gregorio tenía que entrar a su habitación. Entonces hizo un esfuerzo muy grande por empujar la puerta, pero quedó atascado. Ya no podía moverse. Estaba de costado. Aprovechando el momento, su padre le dio por detrás un golpe muy violento. Fue sumamente doloroso, pero también liberador. Lo hizo saltar y Gregorio cayó sangrando, vale decir, manando en abundancia su líquido blancuzco. Cayó muy dentro de su habitación y la puerta fue luego cerrada y trancada desde afuera con un bastón. Y fue solo entonces que por fin, por fin hubo silencio y Gregorio pudo finalmente descansar y quizás ponerse a pensar en lo que le había pasado. Ya estaba cayendo la tarde cuando Gregorio despertó de un pesado sueño. Sentía hambre, un hambre tan intensa que no le dejaba recordar los incidentes de la mañana. Pero pronto notó, sobre su costado izquierdo, una larga cicatriz. Hizo un pequeño movimiento que le produjo un tirón dolorosísimo. Fue entonces que recordó todo. Y Gregorio se quedó quieto, pensando en su desgracia. Tuvo que pasar casi todo el día para que Grete, su hermana menor, una joven siempre caritativa, se decidiera por fin a entrar al cuarto de Gregorio para alcanzarle algo de comer. Grete entró con los ojos cerrados para no ver a su hermano convertido en aquello, pero entró. Tanteando torpemente con sus antenas, que solo entonces empezó a valorar, Gregorio se deslizó ansioso hacia el tazón que Grete había dejado sobre el suelo. Gregorio tenía que moverse lentamente porque reingueaba. Una de sus patas estaba muerta y tenía que arrastrarla. Trozos, trozos de pan blanco, remojados en leche. Gregorio tuvo que sacudir la cabeza y apartarse al instante. La leche, que antes le encantaba, ahora le producía un asco incontrolable. Gregorio no podía comer aquello. Esperó. Cuando notó que la luz de la sala se apagaba, entendió que hasta la mañana siguiente nadie le llevaría nada de comer. Gregorio pasó la noche sumido en un duermevela del que solo el hambre lo arrancaba por momentos. Sus preocupaciones, mezcladas con sus confusas esperanzas, hicieron entender a Gregorio que tendría que lograr que su padre, su madre y su hermana soportaran bien las molestias que se veía obligado a causarles. Al fin y al cabo, ellos no tenían la culpa de que él hubiera sufrido tan asombrosa metamorfosis. A la mañana siguiente, Grete entró, con los ojos cerrados. Pero luego... ¡Dios santo! Entonces Gregorio, poniendo en marcha su decisión de la noche anterior de ser muy considerado y tolerante con su familia, escondió su cuerpo debajo de la cama. ¿Qué? De ahí, por cierto, se sintió a gusto. Pese a que la cama le apretaba la espalda y casi no podía levantar la cabeza. Un momento después, Grete volvió. ¿No? ¿No te gustó? Grete, Gregorio, ¿no te gustó? Grete estaba en la cocina. A Gregorio le entró una enorme curiosidad por saber qué le traería en vez de pan remojado en leche. Se hizo las más diversas conjeturas, pero nunca hubiera podido imaginar que su hermanita... Para descubrir sus actuales gustos, Grete le había traído un amplio surtido de alimentos que dispuso sobre un periódico viejo. De repente, ¿esto? O si no, ¿esto? Quizás... Verduras casi podridas, huesos sobrantes de la cena de anoche, unas cuantas pasas y almendras enmohecidas, un queso que, dos días antes, Gregorio había llamado rancio e incomible. Y, bueno, una rebanada de pan untada con mantequilla. Las antenitas le zumbaban mientras se dirigía rengueando hacia ese nuevo alimento. Lo primero que le atrajo fue el queso rancio, que chupó con avidez. Muy rápidamente, y casi con lágrimas de satisfacción en los ojos, fue devorando las almendras, la verdura y las pasas llenas de moho. Se las fue comiendo como si fueran los últimos alimentos de su vida. Gregorio ya había terminado de comer hacía rato y seguía perezosamente tumbado junto al periódico viejo, ya vacío, cuando Grete empezó a girar la llave muy lentamente, como indicándole que se escondiera nuevamente debajo de la cama. El sonido de la llave alertó a Gregorio y lo hizo regresar a toda prisa a esconderse debajo de su propia cama. Le costó más esfuerzo que antes meterse ahí. La comida le había inflado el vientre y ahora apenas podía respirar. En cuanto su hermana cerró la puerta, Gregorio salió de debajo de la cama y respiró muy hondo. Gregorio se sentía muy conmovido. Lo emocionaba mucho que su hermana se ocupara de él. Grete era una chica tan buena que volvía una y otra vez, día tras día. Cada vez que Grete entraba en su habitación para limpiarla o llevarle sus comidas, Gregorio solamente asomaba sus abultados ojos para ver a su adorada hermana y pensaba en tiempos anteriores. Muy bien. Cada día tocas mejor. ¿De verdad te parece? Por supuesto. Creo que serás una excelente violista. Recordaba cuando Grete y él conversaban sobre lo maravilloso que sería que ella pudiera cumplir su mayor sueño, matricularse en el conservatorio para estudiar el violín. La verdad es que Gregorio había venido ahorrando en secreto desde hacía mucho tiempo. Pensaba cumplirle el ansiado deseo a su hermanita la próxima Navidad. Pero ya quedaba muy poco tiempo antes de Navidad y Gregorio se daba cuenta de que, por lo menos por ahora, le resultaría imposible pagar esa matrícula y también contarle su intención a su hermanita. Por las noches, en la oscuridad, Gregorio se pegaba a la puerta cerrada, agusando el oído para escuchar las conversaciones de la familia. ¿Cómo lo has visto hoy? Nunca lo veo, papá. No lo miro. Se esconde debajo de su cama el pobrecito. Pero está... ¿Está comiendo lo que le sirve? Hoy comió un poco más de queso. Sobre todo en los primeros días, todas las conversaciones eran sobre Gregorio. ¿Me extrañará? ¿Querrá verme? Ay, no lo sé. ¿Y si entrará a verlo? ¿Y si entrará ahora mismo? Gregorio se moría de ganas de ver a su madre. Cada vez que le escuchaba decir que entraría a su cuarto, corría a esconderse bajo la cama. Y ahí se quedaba esperando, mirando la puerta muy atentamente. Pero... Es que no puedo. No puedo hacerlo. No puedo. Para distraerse, Gregorio se había inventado un juego. Trepar por las paredes hasta alcanzar el techo. Podía hacerlo gracias a una sustancia pegajosa que manaba de los extremos de sus patas. Le gustaba quedarse arriba largos ratos, colgando del techo. Ahí respiraba con más libertad, mientras su cuerpo se balanceaba levemente. Su hermana advirtió enseguida el nuevo entretenimiento de Gregorio. Y se le ocurrió facilitarle sus movimientos, sacando todos los muebles de la habitación. Pero ella sola no podía mover la cama. Ven, mamá, acércate. No se le ve. Está prendido del techo. No mires hacia arriba, nada más. Ver entrar a su mamá por la puerta de su cuarto provocó en Gregorio unas extrañas náuseas de felicidad. Sintió también que los latidos de su corazón se hacían cada vez más fuertes y rápidos. Mamá, empuja. Espera, un poco más a la derecha. Cuidado, hija, me vas a aplastar. Madre e hija fueron sacando los muebles. Gregorio sentía que le estaban quitando todo aquello a lo que alguna vez le había tenido cariño. Quiso salvar algo y vio, colgado en una pared, su dibujo favorito. Si se prendía bien del cuadro, ellas no lo tocarían. Y así fue. Grete tuvo que sacar a su madre del cuarto muy apurada y antes de salir... Gregorio, cuidado. No te vayas a portar mal. Ay, hija, qué impresión. Qué impresión, pero... No sé si hemos hecho bien. Mamá, ahora tiene mucho más espacio. Además, ¿ya de qué le sirven su escritorio y su ropero? Las palabras de su madre conmovieron a Gregorio. ¿Cómo habían podido pensar en convertir su habitación en una cueva vacía? Claro que ahora podía arrastrarse libremente, pero a costa de dejar atrás todo su pasado humano, nada debía ser retirado. Todo debía quedar como estaba. Sobre todo, su cuadro favorito. Pero su hermana no compartía esa opinión. es que ver su cuarto vacío me oprime el corazón. ¿No le parecerá? ¿No le parecerá que hemos perdido toda esperanza de que mejore? Es decir, ¿de qué? ¿De qué vuelva a ser? ¿A dónde vas? ¿Qué haces? Voy a devolver todo donde estaba. Mamá, esto es lo mejor en este momento. Gregorio necesita arrastrarse, mamá. No caminar. Ya no se sienta ni se echa sobre su cama. Es así. Cuando su madre empezó a entrar en su habitación, Gregorio caminó muy apurado pared abajo hacia su dibujo favorito. Se prendió de él como para protegerlo. Ese cuadro no se lo quitaría nadie y observó a su madre con cariño. Y su madre se encontró de pronto por primera vez con ese espantoso bicho casi encima de ella prendido de la pared. La estaba mirando fijamente. Ay, Dios mío. Imposible comprender que aquel bicho horrible pudiera ser su hijo. Imposible que eso fuera real. Pero lo era. Por supuesto que lo era. Cuando la mamá de Gregorio entró al cuarto de su hijo, se había encontrado con un inmenso gorgojo pardo que la miraba fijamente. Se había desmayado. ¿Mamá? 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 Grete salió corriendo al baño en busca de alguna esencia para despertar a su madre. Aguare asar. Se terminó los funerales de la abuela. Gregorio quería ayudar y partió también en pos de su hermana. Violeta, no. Caminaba boca arriba pegado de los techos. ¿Qué ojalito? No. ¿Amanda? No. Pero al llegar se dio cuenta de que no podía darle a su hermana ningún consejo, ninguna ayuda y no entró al baño. Sin haber visto a su hermano prendido del techo del corredor, Gregorio tomó todos los frasquitos que pudo cargar y voló con ellos donde su madre. Cerrando con violencia la puerta del cuarto de Gregorio. Gregorio, prendido del techo del corredor, no podía entrar al cuarto para estar al lado de su madre, que quizás estaba a punto de morir por su culpa. Solo le quedaba esperar. Agobiado por la preocupación, empezó a arrastrarse por todas partes, recorriendo paredes, muebles y techos. Mamá, mamá, despierta, despierta. ¡Papá! ¡Papá! Hasta que finalmente escuchó la voz de su padre. ¿Se ha desmayado? Ya está mejor, pero Gregorio ha escapado. ¿Huyó? Me lo esperaba. Les dije cien veces qué pasaría, pero ustedes nunca han querido hacerme caso. Gregorio tuvo claro que su padre había entendido mal y se precipitó hacia la puerta de su habitación. Se pegó a ella para que su padre pudiese verlo y se diera cuenta de que él no se había marchado, que su intención era regresar a su cuarto, que solo hacía falta que le abrieran la puerta. Pero su padre no estaba de humor para imaginar semejantes sutilezas y Gregorio empezó a alejarse. El padre echó a caminar rápidamente detrás de su hija. Gregorio no tuvo otra alternativa que huir. Dieron varias veces la vuelta a toda la casa sin que ocurriera nada decisivo. No parecía una persecución, pero Gregorio era consciente de que no resistiría mucho más, porque por cada paso del padre él debía dar 20 moviendo demasiadas patas. De pronto algo pasó volando a su lado, rebotó contra la pared, cayó al suelo y robó. Era una manzana a la que inmediatamente siguió una segunda. Gregorio quedó paralizado, muerto de miedo. No te escaparás. Seguir moviéndose era inútil porque su padre había decidido bombardearlo con manzanas, quizás hasta matarlo de un manzanazo. El padre de Gregorio se había llenado los bolsillos con el contenido del frutero que había sobre el aparador. Empezó a lanzar manzana tras manzana. Eran pequeñas, redondas, rojas, rodaban por el suelo y chocaban unas con otras. como bolas de billar. Una de las manzanas cayó sobre la espalda de Gregorio, pero se deslizó sin hacerle daño. Pero la siguiente se le incrustó en alguna parte de ella. la grave herida de Gregorio, que le habría de doler durante más de un mes, le hizo comprender su realidad. Él ya no era el sustento de su familia, sino el intruso indeseable. a ninguno de ellos ni a su padre, ni a su madre, ni a su hermana, se le ocurrió retirarle esa manzana que a partir de entonces llevaría clavada en la espalda. Un breve tiempo después, esa manzana, ya podrida, se comenzó a llenar de larvas que poco a poco comenzaron a comerse el cuerpo de Gregorio. Y ese joven, ese, ese bicho, ese, en fin, Gregorio Sansa comenzó a sufrir con esto una fuerte merma en su energía y en su capacidad de movimiento. Comenzó a necesitar largos minutos para solamente cruzar la habitación caminando sobre el suelo. Imposible pensar ahora entre paradas alturas. Creo que nos extraña. Sí, nos extraña. ¿Por qué mejor no? Sí, a lo mejor. A cambio de esta desmejora en su estado general de salud, Gregorio comenzó a ser objeto de la compasión de su familia. Sí, al anochecer comenzaron a abrir la puerta de su cuarto y Gregorio desde la penumbra de su habitación podía contemplarlo sentados a la mesa y escuchar con claridad su conversación. ¡Qué buen frío debe haber sentido la calva! Lo bueno es que no se podía despeinar. cada tarde Gregorio pensaba que igual que un día cualquiera amaneció convertido en un bicho otro día cualquiera volvería a su ser anterior. ¿Por qué no? Cuando se abra la puerta seré normal y podré volver a hacerme cargo de mi familia. Cuando se abra la puerta seré normal y podré volver a hacerme cargo de mi familia. Cuando se abra la puerta seré normal y podré volver a hacerme cargo de mi familia. Cuando se abra la puerta seré normal y podré volver a hacerme cargo de mi familia. Cuando se abra la puerta seré normal y podré volver a hacerme cargo de mi familia cuando se abra la puerta. Pero no sucedía nada cuando se abría la puerta y los pensamientos optimistas se iban convirtiendo en rabia. Cada vez se preocupan menos por mí. Nunca viene que haberme. No limpian mi habitación. Nada. Ya no les importo. Era verdad. Franjas de mugre recorrían las paredes y aquí y allá se veían ovillos de polvo. Por otro lado, los SAMSA se fueron acostumbrando a meter en esa habitación todas las cosas que no cabían en otro sitio. Es que habían alquilado otra de las habitaciones para compensar la falta de los ingresos de Gregorio. Había muchos objetos ahí y a Gregorio ya casi no le quedaba espacio ni para arrastrarse por el suelo. Buenas tardes, señor Novak. Ya está limpia su habitación. Gregorio ya casi no comía. Su hermana ya no se detenía a pensar con qué alimento podría darle gusto. Antes de irse a trabajar por la mañana y también al mediodía, empujaba cualquier cosa al interior de la habitación, a toda prisa y con el pie, para luego por la noche, sin fijarse si Gregorio había probado nada, recoger el tazón de un escobazo. Un día, Gregorio sintió un sonido familiar. Era su hermana, tocando el violín en su habitación. La escuchaba y su corazón se iba acelerando. La puerta de su cuarto estaba abierta. La de Grete también. Comenzó a moverse lentamente para llegar a la sala y luego a donde ella. Deseaba con todo su ser llegar hasta los pies de su hermana y tirar de su falda para que ella se inclinara hacia él. Se imaginaba entonces subiendo, digamos que escalando el cuerpo de Grete, hasta poder acariciar su cara con esas antenitas tan sensibles que ahora tenía. Quería luego abrazarla fuertemente con todas sus innumerables patitas para susurrarle muy cerca al oído. Gracias, hermanita. Y perdóname. Abrázame. Dame un beso. Gracias. Gracias, hermanita. Te adoro. Toca el violín siempre. Sé feliz. Sé feliz. Gracias. Quería agradecerle todo lo que ella había hecho por él. Gregorio pensaba en eso mientras avanzaba lentamente por el suelo de la sala y no se percató de la entrada a la sala de su padre y de su madre, acompañados por un inquilino. Señor Samsa, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Gregorio vio al inquilino señalándolo con el dedo índice. Lo puedo explicar. Lo puedo explicar. Se lo puedo explicar todo, señor. No se preocupe. Es apenas un insecto. Yo me largo. Esta casa es un asco. Yo me largo. Señor. Señor, no. Tenemos firmado un contrato. No se puede usted ir así nomás. Agradezca que no denuncie por insalubridad y ni piense que le voy a pagar un solo centavo por los días que he vivido aquí. ¿Ah? ¿Me escucha? Eso no es un insecto. Eso es un... Es un... Gregorio, desilusionado porque su hermana había dejado de tocar el violín y por el fracaso de su plan, se arrinconó en la sala, atento y temeroso de alguna tormenta que pudiera desatarse en su contra. Pero nada hubiera podido prepararlo para lo que escuchó. Padre. Madre. Esto no puede seguir así. Si ustedes no lo tienen claro, yo sí. Hemos hecho todo lo humanamente posible por cuidarlo y soportarlo, pero eso no ha dado resultados. Debemos liberarnos de él. Liberarnos de él. Sí, papá. Sí, mamá. Me han entendido perfectamente. Tenemos que liberarnos de él para siempre. Gregorio sintió tanta desilusión al escuchar estas palabras de boca de su querida hermana que las patitas se le doblaron. ¿A qué te refieres con... librarnos? Las personas de bien no pueden convivir con animales como ese. Gregorio sentía miedo de los tres. Un miedo que le surgía de muy adentro. Un miedo verdadero. Pero Grete... es tu hermano. Haber seguido creyendo por tanto tiempo en eso ha sido nuestra perdición. ¿Cómo podría ese bicho ser mi hermano? Si él fuera de verdad mi hermano, nos habría abandonado por su propia voluntad. Pero este bicho... nos persigue. Ahuyenta a nuestros inquilinos. Exhibe. No nos tiene ninguna consideración. Ninguna consideración. Él... 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 Tiene que irse. Es la única solución, papá. Mamá... Tiene que desaparecer. ¿Desaparecer? Sí, papá. ¿Estás pensando en... cómo podríamos hacer para... ¿Cómo vamos a hacer para... ¿En qué estás pensando? Pero... ¿Cómo haríamos para... Grete no dijo ni una palabra. Se encogió de hombros. De pronto... Ya no estaba muy segura de nada. Papá, tú... Debemos librarnos de él de cualquier forma. Acabará con nosotros. Lo veo venir. Nosotros tenemos que trabajar muy duro ahora. No podemos... Encima de eso... Soportar en casa esta tortura interminable. Yo no puedo más. No puedo más. No puedo más. Yo tampoco. Yo tampoco puedo... Puedo más. Si al menos él nos entendiera... Eso no es posible, papá. Mira. Ese bicho... No es Gregorio Samsa. Solo piensa... Que no es Gregorio y ya está. Todo se aclara. Todo resulta más fácil. No es Gregorio. Es solo un insecto. Un insecto grande. Si al menos él entendiera que nosotros... Es solo un insecto. Un insecto, papá. Nada más. El padre cerró los ojos intentando hacer suya la convicción de su hija. La certeza de que Gregorio Samsa ya no pertenecía a la familia Samsa. Que Gregorio era ahora... Otra cosa. De haber podido hablar... A estas alturas ya no le resultaba posible... Gregorio solo hubiera tenido palabras de agradecimiento. Les hubiera agradecido todo lo que en todos estos meses... Había tenido que soportar su pobre familia. Pero no podía hacerlo. Y por eso... Porque todo era inútil... Simplemente comenzó a dar media vuelta. Una media vuelta lenta y triste. Pero necesaria para llegar desde ese rincón de la sala... Hasta su habitación. Para dar esa media vuelta... Gregorio tenía que ayudarse con la cabeza. Alzándola y bajándola contra el suelo. No podía contener sus propios jadeos. Producto del esfuerzo. Y tenía que detenerse de vez en cuando... A descansar. Ya en la puerta de su habitación... Volvió penosamente la cabeza hacia su familia. Para ver lo que estaba sucediendo detrás de él. No era gran cosa. Todo normal. Su padre leía el periódico. Grete hacía un solitario. Su madre... Se estaba quedando dormida. Por fin. Gregorio se asustó tanto con ese portazo... Que una vez más... Sus patitas se le doblaron. Y... ¿Y ahora? En la oscuridad de su habitación... Gregorio descubrió que ya no podía moverse en absoluto. Tampoco veía con claridad las cosas más cercanas. Esto no lo sorprendió. Ya casi no sentía el peso de la manzana podrida que todavía llevaba clavada en la espalda. Tampoco sentía la inflamación de su cuerpo alrededor de aquello. Pensó en su familia con una apenada emoción y muchísimo cariño. No tenía nada que reprocharles. Su propia convicción de que debía desaparecer para siempre... Era todavía más firme que la de su hermana. Soy el más miserable de los seres. ¿Cómo he podido quedarme en casa y hacerlo sufrir así? Mi padre era un hombre viejo que vivía tranquilo de su jubilación. Y yo lo he obligado a volver a trabajar. A mi madre casi la he matado del susto mil veces. ¿Qué clase de hijo soy? Y mi hermana Grete. Mi Grete. Soportando el hedor insufrible de mi habitación. Alimentándome día tras día. Obligándose a escoger lo que como de entre la más hedionda basura. Cuando yo desaparezca. Les haré un gran bien. En este estado de penosa meditación siguió Gregorio hasta que el reloj de la sala dio las tres de la madrugada. Horas más tarde vivió el inicio de la claridad azul del amanecer. Y luego sin quererlo su cabeza se inclinó hacia abajo del todo. Y por sus orificios nasales exhaló muy débilmente su último aliento. A su hermano. A su bicho espantoso. Que yacía ahí sobre el suelo. Por fin inmóvil. Pues bien, creo que debemos dar gracias a Dios. Gracias a Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Miren que... Que flaco estaba. Como si fuera la primera vez. Miraban el cuerpo de Gregorio. Completamente plano y seco. Pobre. Pobrecito, ¿no? Esa misma tarde, el Padre tomó una decisión. He pensado que lo que nosotros tres más necesitamos y más merecemos es un descanso. Es cierto que estamos de luto, pero nuestras vidas deben continuar. Entonces, la nueva familia Samsa salió de su casa. Muy junta. Muy unida. Llevaban varios meses sin salir juntos. Tomaron el tranvía hasta llegar a las afueras de la ciudad. Marzo estaba llegando a su fin. Reclinados cómodamente en sus asientos, hablaron de las perspectivas futuras. Y llegaron a la conclusión de que éstas no se presentaban nada mal. Sus tres puestos de trabajo eran provechosos, pero, sobre todo, muy prometedores. Quizá reciba un aumento en mi salario en unos meses. Podríamos comprar un nuevo mueble para la sala. El que tenemos ya está muy gastado. Sí. Yo podría decorarlo con algunos adornos también. He pensado en algo un poco mayor. Ahora que Gregorio no está, tendremos menos gastos. He pensado que tal vez podríamos mudarnos, no sé. ¿A una casa? ¿Una casa pequeña? Mejor situada. Y todo será más cómodo, porque Gregorio ya no está. Habrá más espacio. Somos menos y no necesitamos tantas cosas. Mientras conversaban así, el señor y la señora Samsa repararon en su hija. Cada vez más animada y en que últimamente, pese a la desgracia que les había sobrevenido, Grete había florecido hasta convertirse en una muchacha hermosa y llena de vida. Y sin decirse nada más, entendiéndose con la mirada, pensaron que, sí, que ya iba siendo hora de buscarle a Grete, un buen marido. Sí. Ya solo hacía falta que encontrara un buen hombre. Y mamá, ¿tú crees que ahora pueda tener ese gato, ese gato que siempre he querido tener? Así termina La Metamorfosis, una de mis novelas favoritas. Estuvo con ustedes Mario Vargas Llosa. Mi novela favorita. La esencia de las más grandes obras literarias de la humanidad. Seleccionadas y presentadas por Mario Vargas Llosa. Con Paul Vega, Bruno Odar. Y Melania Urbina. Adaptación de Mariana de Altaos. Dirección general, Alonso Alegría. Es una producción del Grupo RPP del Perú. Escucha más capítulos como este y otros podcasts en RPP Sección Podcast.